Lo podía hacer, o sea, no podía ni salir a la esquina de mi barrio donde yo vivía. Tenía que salir del país, porque yo sabía que si yo me quedaba en el país, yo no iba a seguir viviendo. Yo visité lo que fue una ONG llamada Gay2, y ellos me ayudaron mucho. Me dieron asesoramiento, o sea, me sentí muy acogida también con esta organización que trabaja, obviamente, con el colectivo LGTB. Aquí me siento libre, me siento segura. No he sufrido algún tipo de violencia ni discriminación. Quiero pedir a las autoridades vascas que permitan que las personas que están huyendo del Triángulo Norte de Centroamérica, que son los más afectados en cuanto a problemas de violencia. Hay altos índices de asesinatos que los reciban para que puedan salvaguardar sus vidas, para que comience, que puedan adaptarse y llevar una vida normal. Que las leyes del País Vasco sigan apoyando a todas las personas de la comunidad LGTB. Al final, todos somos seres humanos, todos, y merecemos todos los derechos. Uno de los derechos más importantes es el derecho a la vida, y la vida no te la puede quitar nadie.